Bienvenido que morritos, yo soy Joey, yo soy Claudia y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a un video que se llama Solo mexicanos entenderán Así que sin más que hablar, traigo de comer Traigo de tomar, ponte cómodo y empecemos con el video Eres mexicano, ¿sí? Te gusta el chisme Es mi mejor novia, ¿eres mexicano? Entonces tú eres mexicana, entonces tú eres muy mexicana No, ¿sí? Si tiene la marca de la vacuna ¿Por qué tú la tienes? Yo la tengo, pero yo la tengo aquí en la espalda Es verdad ¿Tú no tienes? No Qué extraño ¿Eres mexicano, sí? Están pegados con la chancla Ay, eso nos han dado un buen trancazo ¿Eres mexicano, sí? Te sabes la chona ¿Una canción? ¿Eres mexicano, sí? Me desmayé en los honores de la bandera No ¿Cómo se desmayó? Sí He metido comida al cine, me la metí en una chichita Aquí, la te tica ¿Eres mexicano, sí? Si estás en el buró de crédito No tengo dinero Ni nada que dar ¿Eres mexicano, sí? Si te llevas a los centros de mesa de las siestas No puede ser Bueno, gracias ¿Eres mexicano, sí? Si has escuchado a la llorona, compadre Ay, mis hijos Qué miedito El chavo ¿Eres mexicano, sí? Si ya no crees en el finche gobierno Perdón, familia Tengo una pregunta Finche gobierno Paso del chavo Y me hizo acordar una cosa A mí el chavo me encanta Y en Colombia Nos fascina el chavo del ocho Pero He visto en videos Que como que En México está como dividido Me refiero Hay gente que le gusta mucho el chavo Y hay gente que no le gusta para nada Quiero saber si es verdad Si es verdad, por favor Confírmelo Si no es verdad, desmientanlo en los comentarios Pero yo quedé como en shock Diciendo ¿Cómo se puede que a gente de México No le gusta el chavo Si en Colombia lo amamos? Entonces, por favor Esa duda Sáquenmela, por favor ¿Eres mexicano, sí? Si tienes un cobertor de tigre Todos lo llegamos a comprar Ese cobertor de tigre La cobija Así Con que no se moje Porque pesa como 800 kilos Rosilla Adiós ¿Eres mexicano, sí? Si te gusta el tequila Eso ¿Eres mexicano, sí? Has tenido un poquito de colores Sí, sí Todos hemos tenido ese coñito Que vendían afuera de la primaria De colores No jodas ¿Eres mexicano, sí? Tomas antes de salir a tomar ¿Eres mexicano, sí? Has tomado coca en bolsa No es colombiano Pero sí, también Y aquí en este canal Lo hicimos una vez Para que aprendan eso, chiquen ¿Eres mexicano, sí? Si por tu casa pasa el fierro viejo Eso, ahí va el fierro viejo ¿Qué es eso? Se compra colchones Ah, ok, ok, ok ¿Eres mexicano, sí? Si tienes vasos de veladora en tu casa Ah, esos son de ley Sabe más rico Vasos de veladora ¿Eres mexicano, sí? Si te gustan los tacos de pastor La camiseta La camiseta ¿Eres mexicano, sí? Si, tu papá fue por los cigarros a la tienda Y nunca volvió ¿Eres mexicano, sí? Y te han barrido con un huevo A huevo, a todos nos ha barrido nuestra abuelita con un huevo ¿De qué tienes razón? ¿Qué significa te han barrido, chicos? Porque para mí a barrer es Con la escoba, barrer ¿Eres mexicano, sí? Si has besado a tu prima Como se dice Entre primo y primo Más me arrimo ¿Eres mexicano, sí? Dices que ya vas llegando Y todavía estás en tu casa Ah, uy, chico ¿Qué chico vienes tu Diego? ¿Eres mexicano, sí? Me gusta el pulque ¿Qué es? ¿Eres mexicano, sí? Si te vas a lanzar a escuchar este 14 de septiembre El nuevo cumbión de los ADN La noche del 23 Que sale en todas las plataformas digitales razas ¡Ánimo! Buena forma de dar promociones ¿Eres mexicano, sí? ¿Hace caldo tu mamá? ¿Cuándo hace caldo? Perdón, carnal, le da coso, hombre ¿Eres mexicano, sí? ¿Estás empachado? ¡Claro que sí! ¿Qué onda, carnal? ¿Eres mexicano, sí? Si tienes una vecina chismosa Ah, güey, güey, güey La vecina que sale a barrer Para escuchar el chisme ¿Eres mexicano, sí? Si tu mamá guarda los documentos Abajo del colchón Ahí nadie nos entiende ¿Eres mexicano, sí? Si te pones pedo Cualquier día de la semana ¿Eres mexicano, sí? Si te han puesto las manitas de cepillín Siete más siete Ocho pinocho No sé qué es ¿Eres mexicano, sí? Por eso solo mexicanos se tendrán Sí, sí, sí ¿Eres mexicano, sí? Si me dormí de morrillo En dos sillas en fiesta Acá ya te quedabas Escuchando los cumbiones Total, total, total ¿Eres mexicano, sí? Sí Ese fue el mejor de todos ¿Eres mexicano, sí? Sí ¿Eres mexicano, sí? Si te vistes de tú Una compañera ¿Eres mexicano, sí? Tan chapulineado, güey Chapulinear Si no estoy mal Es poner los cuernos O sea, ser infiel ¿Qué le han sido infiel? Creo, por favor Comentarios ¿Mexicano, sí? Sí, te sabes el chilito lindo Ay, 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 ay ¿Eres mexicano, sí? Si tú soy gran, no te quiere Si tú soy gran, no te quiere ¿Qué pensaba? Sí, le debes a Coppel y a Electra ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón ¿Qué razona? Este 14 de septiembre Prepárense porque sale nuestro nuevo cumbión La noche del 23 Ok En todas las plataformas digitales, ¿eh, raza? ¿Para qué vayan? Ánimo Como ya saben, pórtense bien No, se acabó Muy corto, pero me hizo reír Pero lindo, sí Sí, sí Chicos, en la descripción De vamos a este canal Para que vayan y se sigan riendo ¿Qué tal te pareció? Súper interesante Me gustó este experimento Sí, sí, un experimento Y súper interesante Me gustaría hacerlo tipo Con Colombia-Italia Porque en Italia también O sea, muchas cosas O sea, tú dices Se ir a la calle Nosotros y preguntar ¿O no? Bueno, esto Que aquí Necesitaremos un poco Son muy frío Muy reservados Antipáticos Antipáticos Si hay otros videos O sí No, sí Chicos Si les gustó este video Y quieren que hagamos Una segunda parte reaccionándolo Lo pueden dejar En los comentarios Porque cuando Me mandaron este video Me di cuenta Que este mismo personaje Este mismo chico Tenía otros dos o tres videos Como de segundas O terceras partes O sea, que si quieren que hagamos Una segunda parte reaccionándolo Te lo pueden dejar En los comentarios Sí, sí, súper interesante Un gusto A mí me gustó Hay muchas cosas que entendí Porque como ya le dije En un video anterior Los colombianos y los mexicanos Somos muy parecidos En muchas cosas Y había cosas que daban Igual Como por ejemplo Lo de dormirse de niño En dos sillas En una fiesta Mientras los papás están bailando La mamá con la chancla Bueno, muchas cosas Me gustó demasiado chicos Dejen lo que quieran En los comentarios Bueno mi gente Esto ha sido todo por hoy Así que si quiere que recusemos Otros videos Otros contenidos Deja en los comentarios Suscríbete y activa la campanita Para que nunca te pierdas Un contenido nuevo Y síguenos en Instagram Como Itacolombianos Dale me gusta Porque me gusta Cuando te gusta Y nos vemos En el próximo video